Las legumbres son un alimento que normalmente por ahí no son muy nombrados en la alimentación diaria pero son muy nutritivos, obviamente nos aportan energía pero también un montón de proteína vitaminas y minerales como el hierro, el calcio, el zinc, el magnesio y bueno, por ahí uno no los tiene en cuenta porque piensan que o son difíciles de cocinar o no sabe cómo incorporarlos a la dieta habitual pero en realidad hay mucha variedad de recetas más hoy con internet y estaría bueno poder incluirlas por lo menos dos o tres veces a la semana tenerlas en cuenta. Sí, las lentejas y las arvejas por ahí son las más nombradas y las más aceptables por ahí pero el resto hay un montón, hay garbanzos, porotos, soja, qué sé yo, dentro de los porotos también hay un montón tenés porotos negros, colorados, blancos, las lentejas, hay lentejas comunes, lentejones, lentejas turcas qué sé yo, hay porotos, unos porotos verdes que se llaman porotos mung, hay un montón los sabores obviamente van variando pero bueno, más o menos la calidad nutricional si bien algunos son, por ejemplo, algunos aportan un poco más de hierro, otros más de calcio pero más o menos son parejos y lo que pueden siempre es ir variando para tener de cada uno un poco más de un nutriente que de otro y sirve también para por ahí no ir tanto a los cereales y caer siempre en el arroz y el fideo, por ahí es un muy buen reemplazo también, no sé, en una alimentación basada en plantas, una alimentación vegetariana o vegana ni hablar, son muy buena fuente de alimentos y principalmente de nutrientes ¿Por qué crees que es tan bajo el consumo de legumbres, al igual me imagino que otros alimentos? Sí, porque falta de costumbre, no es habitual, no sé, vos digo, vas a una roticería a algún lugar no hay algo con legumbres, no es un alimento que sea muy común consumirlo pero bueno, por ahí es simplemente empezar a conocerlo, empezar a incorporarlo, a probar también animarse a probar, porque por ahí uno, no sé, ve una hamburguesa de lenteja y dice, no, no, yo esto no lo voy a comer y por ahí simplemente es permitirse probarlo y animarse a buscar recetas, preguntar, por ahí, no sé, digo, hay muchas cosas uno piensa siempre en ensaladas, guisos o hamburguesas que son bastante conocidas pero también tenés toda una versión dulce o no sé, el hummus, también se está poniendo bastante de moda son lentejas o en realidad cualquier legumbre procesada con un poco de condimentos no son difíciles de hacer y se pueden incorporar, no sé, en un montón de momentos del día de comidas, no solamente en un untable para una picada, también lo podés usar, qué sé yo un desayuno, una merienda y no sé, también en la versión dulce tenés, por ejemplo, tortas, galletitas que de hecho yo he hecho y queda muy bueno y una vez, por ejemplo, siempre los pongo a mi papá de ejemplo pero hice una torta, no, un browniera, con porotos negros y cacao y vine y lo traje y comieron y después les dije y ni se habían dado cuenta que tenía o sea, por ahí simplemente es más lo cultural, o sea, empezar a abrirse, a probar alimentos nuevos y animarse a incorporarlos en distintas recetas yo siempre les digo, por ahí lo más fácil o en los que siempre caen es en las latas los enlatados, como supongo que se ha escuchado por bastantes lugares el problema es la cantidad de sodio que tienen, algunas vienen bajas en sodio también se recomienda si no, enjuagarlas, como para quitarle un poco el sodio pero lo ideal es comprarlas secas en una dietética o en paquetes que en el súper los venden son bastante económicas, rinden un montón, hay que hacer un remojado y una cocción por ahí eso es lo que lleva más tiempo, pero te conviene siempre hacer en una gran cantidad obviamente si tenés un lugar, por ejemplo, un freezer o un lugar para refrigerar haces en gran cantidad y ya por ahí dividís en porciones y tenés entonces que yo, dos o tres veces a la semana podés incorporar y es esto, no caer siempre en la misma receta que por ahí aburre y es monótono sino más bien ir animándose a probar en distintas preparaciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!